Hola, buenos días, mi nombre es Oscar Artero y bueno, la mayoría de vosotros no me conocéis. Os cuento un poquito. Hace unos días se presentó en el Hospital Virgen del Rocío y amparado por la Fundación El Gancho un proyecto que se llama La Azotea Azul. ¿En qué consiste? Bueno, pues en habilitar un espacio al aire libre allí en el hospital para aquellos niños que están ingresados y que lo están pasando un poquillo regular para que tengan una zona de juego, de distraimiento, de diversión, una zona lúdica. Entonces, bueno, parece ser que esta terapia les viene muy bien, a aquellos se les hace un poquito más o menos y los resultados son muy buenos. A mí se me había ocurrido echarles una mano, colaborar un poco, este fin de semana junto con mi club, el Deportivo Charquito, participamos en los 101 kilómetros de ronda y yo quiero donar un euro por cada uno de los kilómetros que seamos capaces de completar. Yo os animo a esta iniciativa, con cada uno lo que pueda, un céntimo, dos, cinco, diez, que sepáis que vais a venir con nosotros, corremos juntos, corremos por ellos, Azotea Azul y bueno, simplemente en la página web de la Fundación El Gancho tenéis un número de cuenta y veis cómo podéis participar. En mi página de Facebook igualmente os cuento un poquito cuál es el proyecto y la intención y nada, os animo a que participéis. Va por ello, vamos a engancharnos, Azotea Azul. Gracias.